La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, dio a conocer que hoy concluyó la subvención que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha concedido desde 2014. El proyecto denominado Validar el Sistema de Monitoreo de Acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel territorial en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tiene como fin fortalecer la planificación y el monitoreo de las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica. Mediante la gobernanza local, la CESAN busca facilitar el análisis y priorizar los problemas de seguridad alimentaria y nutricional a nivel departamental, municipal y comunitario. A decir de Germán Secretario de la referida entidad, los procesos se dirigieron a corporaciones municipales, instituciones y organizaciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bueno, estamos haciendo una clausura y un cierre de un programa exitoso en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en donde pudimos hacer la implementación de procesos de gobernanza que permitieran a las comunidades, a los municipios y a los departamentos poder implementar acciones de seguridad alimentaria y nutricional a nivel local. Esto se dio gracias a ese apoyo de la ESID, pero también el apoyo de parte de las autoridades locales, quienes le imprimieron toda la voluntad posible para poder desarrollar aquellos elementos que nos permitan aprender de la organización comunitaria y cómo se priorizan los proyectos tanto de seguridad alimentaria y nutricional como de desarrollo de cada una de esas comunidades en los municipios donde estuvimos. Bueno, teníamos esos municipios, todos los municipios en los que estuvimos trabajando muestran descensos importantes en desnutrición crónica. Algunos como los que hoy tuvimos, Andrés C. Metabar, Santa Lucía, Utatlán en el departamento de Sololá, han podido reducir hasta 15 puntos porcentuales de desnutrición crónica en los últimos años. Sí, sin duda. Ese es el trabajo de la cooperación española en Guatemala y teniendo en cuenta el contexto del país, nuestra principal prioridad es contribuir en la lucha contra la desnutrición infantil.